Hola amigos, ¿cómo están? Me llamo Shafti y hoy vamos a estar haciendo una de mis favoritas proteínas y es chuletas de cordero. Me encanta esta receta con mi salsa fresca y lo más importante de esta receta honestamente es la mezcla de esa salsa con ese cordero. Este cordero honestamente está hecho súper fácil, súper rápido, apenas necesitas un sartén, una olla de sartén para la salsa, apenas necesitas una licuadora y tienes una cena espectacular, súper buena especialmente si tú estás en una dieta o algo que necesitas proteína, necesitas nutrirte a base de eso como la de ketogénica, como la de paleo, como la de gluten free. Este es honestamente una receta perfecta para eso. Lo más importante también aquí es que con esto tú puedes ponerlo con lo que sea, si es quinoa, si es unos vegetales rostizados, perdón, un arroz integral, tú puedes hacerlo y de verdad es un plato espectacular para una cita o para una cena normal. Espero que les haya gustado amigos esta receta y acuérdense que no tengan pena en Facebook, Instagram, ahí estoy, me encanta ayudar a la gente, así que si ustedes tienen cualquier pregunta pueden ir ahí, escribirme y yo con mucho gusto los puedo ayudar. También todas las recetas estas que yo les estoy diciendo van a estar abajo en el website, en el link abajo, pueden clickear eso, todo es completamente gratis y honestamente estoy aquí para ayudarlos. Que tengan un buen día y los veré con un nuevo vídeo la semana que viene. Chao. Vamos a empezar haciendo la salsa de menta y yogur. Para esta receta vamos a necesitar una licuadora. Vamos a reunir todos nuestros ingredientes para que esto sea un poco más fácil. Vamos a empezar con una taza y media de perejil. Vamos a estar usando las hojas y los tallos enjuagados y secos. Agrega una taza y media de hojas de menta. Por favor, deseta los tallos, enjuáguelo y sécalo otra vez como el perejil. Agrega tus 4 a 5 dientes de ajos pelados. Ahora le vamos a agregar un tercio de taza de agua. A lo próximo vamos a estar agregando una cucharada de yogur natural griego o yogur vegano. Vamos a agregar las especies que es el comino. Esto van a ser las dos cucharadas y la sal al gusto. Aquí yo le puse uno y una cuarta cucharadita de sal. Y aquí tenemos todos los ingredientes. Súper fácil y súper fresco. Vamos a licuar. Licúa la mezcla hasta que tú veas que está suave. Mira qué bonito este color verde y este va a ser la base para nuestra salsa de menta. En un tazón pequeño agregue una taza de yogur y pata hasta que quede suave. Vamos a invertir la salsa verde en el yogur recién batido y mezcla todo para combinarlo. Ahora mismo, cuando ya puedas combinar todo, prueba si necesita un poquito más de sal o un poquito más comino. Esto depende en tu preferencia. Mezcla otra vez, prueba y puede servir automáticamente. Mira esta salsa de menta. Qué linda y refrescante. Disfruten esto. Para esta receta necesitamos una libra de chuletas de cordero con hueso. Cortadas entre cada hueso para hacer chuletas individualmente. Después de esto, lo más importante que vamos a hacer ya cuando prepares tus chuletas es coger estas chuletas y con una toalla de papel absorbente, sécalas por completo en los dos lados. Ahora vamos a sazonar los ambos lados de estas chuletas con sal y pimienta. Un consejo rápido, agrega un poquito más pimienta al cordero que sal. Encienda tu estufa a fuego medio alto y en un sartén grande o sartén de hierro fundido, agregue tu aceite de oliva. Por favor, deje que el aceite se caliente pero que no se hume. Después de eso, vamos a añadir nuestro romero, las hojuelas de pimentón rojo que aquí en los Estados Unidos le llamamos red pepper flakes, obviamente el ajo y finalmente las chuletas de cordero. Un tip que yo puedo darles es que cuando pongan las chuletas en ese sarténcito, por favor, que tengan un poquito de espacio entre las chuletas para que se puedan fritar perfectamente. Vamos a estar fritando esta a dos a tres minutos por cada lado. Ahora los vamos a preparar con esa mantequilla un poquito fría que tenemos para sellar este plato delicioso. La única cosa que vamos a hacer honestamente es rociar las chuletas con la mantequilla que se va a derretir en este sartén. No solamente le va a dar un sabor absolutamente delicioso, pero también le va a agregar un color también muy bonito. Y aquí terminamos la receta. Ahora mismo estoy plateando estas chuletas en un plato clásico blanco estilo familia y vamos a agregarle esa salsita de menta yogur encima y vamos a servir inmediatamente. Espero que les haya gustado esta receta y los veré la semana que viene. Chao. Chao.